Bienvenidos y estas son una miniserie en la que vais a ver 4 granjas para vuestro mundo survival. Primero que todo vamos a empezar con la granja de madera. Perfecto, pues los materiales que vamos a utilizar para esta granja serán los siguientes. Como veis son bastante sencillitos, pero bueno, realmente los objetos clave y los más importantes para esta granja son los siguientes. El polvo de hueso y el brote de roble. Primero que nada vamos a colocar por aquí un dispensador. Acto seguido vamos a colocar una hilera entera de pistones, siempre apuntando hacia este lado. Recomendación que sean 5 pistones. Y encima del sexto pistón vamos a colocar un observador que mire hacia allí. Colocaremos una tolva apuntando al dispensador y encima de la tolva vamos a colocar dos cofres. En estos cofres es donde van a ir la pólvora y ahora vamos a ir al apartado de la redstone. Como veis es algo muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño reloj por esta parte, de esta forma, un repetidor apuntando hacia una dirección y el otro repetidor apuntando hacia otra dirección. Conectaremos esto de esta forma a este dispensador, el cual va a estar conectado con una palanca encima. Ahora el siguiente paso es rellenar todo esto de tal forma que la señal de redstone que se genere cuando se cree el árbol pase del observador al resto de pistones. ¿Cómo lo haremos? De forma muy sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Tiene que quedaros de esta forma, ¿de acuerdo? Tenemos un repetidor aquí abajo conectado con redstone, conectado de esta forma, hacia aquí arriba más o menos. Aquí arriba hay otro repetidor que está apuntando hacia esa dirección, el cual le llega la señal de redstone del propio observador. Una vez hecho todo lo que vendría a ser el mecanismo de redstone, lo que vamos a hacer será colocar aquí dos bloques para que se limite el crecimiento de los árboles. Y justamente aquí, que es donde vamos a estar nosotros, vamos a colocar dos losas de esta forma. Evidentemente esto si vosotros encontráis una mejor forma más óptima, la podéis utilizar, pero esta es la forma que yo he encontrado. Perfecto, ahora mismo solamente tendríamos que rellenar este cofre con polvo de hueso, de esta forma. Y cada vez que queráis empezar a utilizar esta granjita, será muy sencillo. Colocamos aquí el bloque del brote de árbol que queráis utilizar, en mi caso el brote de roble. Tendréis que darle muy rápido a esta palanca dos veces, entonces se activará el reloj que va a estar dándole constantemente. ¿Veis? Acabo de fallar. Se activará el reloj que va a estar constantemente dándole a la pólvora. Y ahora cuando crezca efectivamente, y nosotros solamente tendremos que ir colocando constantemente los brotes para que esto funcione de esta forma. ¿Lo veis? Nosotros no tendremos que hacer absolutamente nada y se estarán creando constantemente troncos de madera. Como veis, esta granja tendrá un límite. En cuanto crezca el siguiente árbol, estos pistones no van a poder seguir impulsando. Porque recordemos que los pistones tienen un límite de impulso. Entonces, ¿qué es lo que haremos en esa situación? En esa situación, la granja ya se habrá acabado. Activaremos la palanca de nuevo, la granja se habrá parado y nosotros ya podremos recoger la madera que se ha generado. Y así es como nosotros habremos hecho ya la granja de madera. Esto viene bien, sobre todo, al principio de vuestro mundo survival.